La onda. Te dan la ecuación de onda, que es igual a 6 por seno de 2pi por t partido 3 menos x partido 5. Y te preguntan la amplitud, el periodo, la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad de propagación y el sentido en que se propaga. Entonces nosotros cogemos la fórmula natural, que nos aprendimos que era igual a la amplitud por el seno de 2pi por t partido el periodo menos x partido la longitud de onda. Y con esto y un viscoso, tenemos la amplitud, que es 6. Tenemos el periodo, que es 3. Dime que esto es difícil. Dime, uh, me voy a morir haciendo esto. Y la longitud de onda, que es 5. ¡Hala! ¿Qué más me piden? La frecuencia. ¿Qué era la frecuencia? Pues la frecuencia es un tercio. Vamos a poner las unidades. De metro, segundo, metro. Esto sería hercio, que es 1 partido de segundo. Claro, si da 3 vueltas por segundo, no. Una vuelta cada 3 segundos. La frecuencia es un tercio. O sea que... Necesita 3 segundos para dar una vuelta. La velocidad. La velocidad era la longitud de onda a partir del periodo. La longitud de onda es 5 y el periodo es 3. 1,6 periodos. Metros por segundo. Y me queda nada más que lo que te quería explicar. ¿El qué? Sí. No, lo único que he hecho es mirar la fórmula. La amplitud tiene que ser 6. El periodo tiene que ser 3. Y la longitud de onda tiene que ser 5. La frecuencia de onda a partir del periodo. Y la velocidad de la longitud de onda a partir del periodo. Y lo único que se me quedó en el tintero el otro día es que si esto es negativo, la ola va para la derecha. Te vamos a preguntar el sentido. Y si pusiera más, iría para la izquierda. Y punto pelota. ¿Cómo? Para tu derecha, tú lo ves. ¿Va para allá o va para allá? Si es negativo, va para allá. Si esto es menos, va para allá. Va para allá. Si es positivo, va para allá. ¿Eh? Bueno, no. No, porque lo que pasa cuando es positivo es que la longitud de onda es negativa. Por eso este menos con este menos es más. Entonces, es decir, la longitud de onda es negativa, es que va para el otro lado. Gracias.